El corazón no es frío, que es valiente y decidido, un astuto y buen amigo que te ayuda a pelear, que es quien mueve tu destino, que no te da por perdido, que abre y cierra los caminos sin volver la vista atrás, sin siquiera preguntar, va adelante sin mirar. Eres el que por ti siente, el que finge y el que miente, el que junto a ti ya crece y derrama tu ansiedad, es quien sueña y es quien ríe, el que llora y te persigue, el que ama y el que un día acabará por pensar que la vida no hay que dar sin verlos que van detrás. Es la risa que te sigue, lágrima que no se aflige, una queja que no existe y que nunca existirá. Es febril, muy duro y tierno, algo amante del infierno, viajero siempre inquieto, que nunca se bajará. Gracias por ver el video. Y hablando ahora del mío no se encuentra ya vacío de colores se ha vestido porque en ti quiere volar maneja mis sentimientos y aunque yo le dé por muerto parece que está contento y a ti te quiere cantar de forma un tanto fugaz que contigo quiere estar que contigo quiere estar quien te quiere o te ha de dar que contigo quiere estar